A Córdoba la construimos todos los días. En Marcos Juárez, el Gobierno de Córdoba sigue brindando soluciones a los vecinos de la ciudad. Estamos licitando el 10 de agosto la remodelación del aeródromo local para responder a las necesidades que requiere la operación aeronáutica local, regional y provincial. La obra incluye la repavimentación de la pista y la calle de rodaje en su totalidad, junto a una nueva demarcación horizontal acorde a las exigencias vigentes. Una inversión de más de 200 millones de pesos realizada por la provincia para que Marcos Juárez siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.